Gracias por sus oraciones, ya estoy descansando, descansando, recordando todo lo bueno de la vida que estoy gozando Voy a abrazar a mi padre cuando sople el viento Voy a besar a mi madre cuando yo padecio Voy a olvidar a mis pequeñas mi mayor tesoro Ya no olvidar hacer lo que pide este morro El perduro, por seguro, les prometo que estaré en cualquier segundo Desde el cielo, yo los veo La que ya que no me extrañen, pues acá nos vemos Hoy tomaré una cerveza junto a mis panas Comparte de higo, saben que hubo buenas charlas Mi troca la más chingona en todo que os tonteja Ya no podré pilotearla lo que más me pesa Pues me pesa su belleza Las carreras, la de atrás, el humo y Vida Brescia Cabralada en cabrón, llévatela más tranquilo Los cuatro en la bola, saben que fui buen amigo Cuando suenen los motores de las mamalonas Recuerden al ascurillo con toda la bola Y hasta ahora, que me vayan Tal vez no regrese, pero antes que partan Les recuerdo, que los quiero Me fui llenarles montado en mi rampa La ropa es de una De la ropa es de una ¡Bien!